Porque me fallaste, ay, tú me fallaste Tú eras mi diabla y yo te daba calor Que soy Tú eras mi diabla y yo te daba calor Te pones caliente, riam, caliente, riam, caliente Ya que la mire en toda la red Y yo te daba calor Y yo te daba calor Y yo te daba calor ¡V a y yo te daba calor! No, 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 no No, 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 no